oh ok ah caigo aqui, no hay pinche marcado azul la chingada eh, si me muero pues ya me arrepiento puto No hay nada. No hay ni... No hay nada. No hay ni madre. Poderse en la madre aquí. Batido el hijo de puta madre. Buena. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esto de tank over es una mamada. Eso es como el Warzone. Eso es lo mismo que escalar los muros. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Voy corriendo. No hay nada. Están nadando aquí en el resto. ¿Qué está haciendo? ¡¿Qué está haciendo?! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Muerto! 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 ¡Lomitares de X! De lo juro, pueden decir que es mamada, pero yo no sabía que eso lo decía el bicho Bueno, si era Ronaldo, yo no sabía Yo pensé que era un chistellado, yo nunca pensé que fuera ese cabrón ¡No! ¡No puede ser Ronaldo! ¡Y totalmente! ¡Claro! ¡Claro que sí! Como la colaboración con Pumas, ¿no? ¡Claro! ¡Turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu! ¿Qué es esto? A ver, puedes abrir estas madres Puedes abrir las cajas de... de herramientas que te dan para mejorar el carro ¡Ay, te he dado a dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Me disparaste tú? ¡No! ¡Ah! ¡Me dispara un cabrón, eh! ¡Ese! ¡Eh! ¡Mori, wey! ¡Aquí lo ha ido de mí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hit! ¡Aquí lo ha ido! ¡Aquí lo ha ido! ¡Ese acerar! ¡Ah, ya! Yo creo que es bueno, a mitad de temporada. Yo creo. O después de esto de la concepción. Cuando ya haya concepción. Ajá, porque... Es una bastanza rata, ¿no? Ajá, volándome. Ajá, sí, 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 sí. Toda la partida volando. Sí, soy. Sí, te fui. Ah, ahí bajé. Ah. Ahí va a matar. Hay gente. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Dónde? 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 ¡Ah, ya, mataronme! ¡A la madre! ¡Es que no! ¡Es que! Ha sido uno. Ha sido el cazón de otra. Ah, no, está arriba de la casa. ¿Es un Thor, creo? ¡No! 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 ¡Es un bomb! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Es un bomb! ¡Ah, sí! El otro escapó. Está aquí enfrente mío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que labrón! Con las luciérnagas Está ahí en la casita No, eso fue, está por allá ¡Tropido, tropido! ¡Derecha! ¡Ah! ¡Mato a la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Se me han metido un doble! Por andar bailando se me han metido un doble ¡Ah, bueno kill! ¡Ah! Y un saludo para Rosa Melano, feliz cumpleaños. Como que me alburean gente. ¿Cómo no? No puede ser, no. ¿Te das cuenta que cuando sprintes y saltas es el salto que tiene Spider-Man? Sí. Está reviviendo aquí. Nada más que Spider-Man. Está reviviendo aquí, cómico. No te lo saltas. ¡No voy, hijo de amor! Revió en un tanque. Sí, me duro. Sí. Allá va a pasar. Ok. No, está porjando en el mar. Digo el mar, el río. El mar, el océano. Ahí. Ahí. Mala idea, eh Para darle mala idea Casi he batido En mi izquierda arriba Conmigo No, no, no ah ah i ok ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Los hijos de puta! ¡Se me tira, güey! ¡Ahhh! ¡No tango, al hijo de puta! ¡No tango! Hay que reparar esa mamada, ¿no? Hay otro aquí entero Hay otro aquí entero Espera, me voy a curar Así, sin poder, me mata, por qué eso yo Me la pelan ¿Por qué no puedo? Ni se puede Hay otro aquí entero, mira A ver, vamos ¿Por qué no se me hizo tan difícil destruir? Tranquisito Tranquisito, claro que sí Boys Hay un tiro Acá hay una... Abby, si la quieres No ¿Por qué le hizo nada? No lo entendría Porque está burrame No, no, no No, lo que dijo, wey, no Lo dijo ¿Qué dijo gorda a la gorda? Espacio de verga ¡Ah! ¡Ah! Sí, ya lo vi ¡Buenos ooo! A la llamo de esquilardas ¡Mamame! Yo llevo cero wey Real, yo por eso nada Ay la mierda Que buena robada estoy haciendo eh, la neta Como 11 asistencias wey Nada más wey ¡Ah! 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 ¡El pal! ¡Ah! ¡El pal del gente! De los helados ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ay que le estoy hablando! ¡Así pues, pero no... ¡Ah! ¡No me diVElo! ¡Tengo la reta! ¡Tengo la reta! ¡Fuye! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está ahí arriba? Podemos estar espalando varios metros... Se han de un poco de refirada a hacer... ¿Vamos? ¿Dónde está el problema? ¡Ya lo vi! ¡Otra! ¡Otra acá arriba! ¡No pones! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, la bato! ¡Sí! ¡Ya la bato! ¡Alarso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Aponso, aponso, aponso! ¡Sí, dios! ¡Que lo saca! ¡No cosas! ¡Oh Dios mío! ¡CAM 보�enas! ¡ ambas! 0 ¡Suscríbete! ¿Tú eres blanco? ¡Muerto! ¡No! ¡Nero blanco! ¡Nero blanco! ¡Jajaja! ¡A cualquier color que sirva! No traigan minis No traigan sus así... ...como la 2, lo pienso Ok ¿Tienes minis? No ¡Ah! No traigan mis David ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Eh! ahhh, pinche ropa, hijo de porra perdoname wey, pero lo juro es que yo no sabia que lo habia dejado acá una vez que lo hubiera dejado llevo una kill gente, llevo una puta kill asi es mas buenas robadas que las estoy haciendo a este med al final de la partida, 200 asistencias 2000 de daño, una kill ok, hay que rotar por aqui por el borde con los arbustos, porque ya sabemos como son aqui si yo viste que cuando te vas acercando a rosa no se pone rosa o ajá si se pone rosita y le salen cuadritos ah no, eso salga salga con trade tracing yo tengo todo desactivado, vamos a la neblina wey ah bueno, hay que subir a la montaña ajá si hay que tener altura recuerda como Ana como con Obi-Wan Obi-Wan acabo Ana King tengo la delantera ya casi ok, let's go ok, let's go bueno pues los estos ya aquí voy a quedar toda la partida ya si ya la chingada ya 16 kills la llevamos ya la chingada ya aquí se jala aquí se gana aquí hay una ah me falta perdone me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron le mataron me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron ağa bajo ah bajo hola verga trae eh granadas prisos no, lo hago granadas no se da la lista ahí abajo tambien si acá pero de la fruta roca Voy a la zona Yo creo que hay un cabrón campeando en otra parte Porque faltan Ahí, contigo Cuento Queda ese solo ¡Hola! ¡Hola! ¡No! 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 Primero de la típica, ¡no! 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 ¡Ya! ¡Ya voy a loco! ¡No! ¡Ya! ¡Ya fue suficiente! ¡No! 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 ¡Ya voy a loco! ¡No! ¡Ah! Gracias por ver el video.